El reguetonero puertorriqueño Anuel sí que ha aprovechado su fama para comprarse lo que quiere y esta vez a través de su cuenta de Instagram mostrará todos los detalles de su jet. Los 31.4 millones de seguidores de Anuel A en Instagram han podido ser testigos nuevamente de la lujosa vida del cantante. Como es habitual, el puertorriqueño comparte en sus redes sociales los momentos más personales junto a su gente de confianza y ofrece todos los detalles de su éxito, además de promocionar su trabajo. Emanuel Gazmey Santiago, según su nombre de nacimiento, es un amante de las extravagancias y el lujo. Como no podía ser de otra forma, el reguetonero se ha sumado a la última moda entre los famosos. En esta ocasión no hablamos de la compra de un supercoche o un yate, sino que ha adquirido su propio jet privado para viajar mucho más cómodo durante sus giras. Gracias al avión que ha adquirido, el reguetonero podrá viajar en privado solo con la compañía de sus allegados y rodeado de todas las comodidades a las que está ya tan habituado. En las numerosas historias sobre su nuevo jet, el cantante no se ha reprimido y ha mostrado nuevamente su forma de ser, real hasta la muerte, con unas declaraciones impactantes contra los aeroplanos de otras estrellas que, según explica, no tienen el espacio con el que cuenta su jet. Dice, voy a enseñar el baño porque esa gente que presume sus jets nunca muestra el baño, porque son bañitos que no caben dos personas, sino solo el culo de ellos que no pueden ni sentarse alardeaba en una historia. Y para finalizar con su argumento puntualizaba, acá cabe hasta un equipo de fútbol. Además de ese detalle, el avión tiene numerosos asientos reclinables en tono beige, una enorme televisión de pantalla plana con equipo de sonido y un sofá para disfrutar de las películas como si se encontrase en la habitación de un hotel de cinco estrellas. Coméntanos qué te parece. Suscríbete y comparte.